Aquí vamos a la Cañada del Sol Otro centro de recreativa Está por la carretera Tecate Yendo para Mexicali Aquí estamos en Cañadas del Sol Yendo para Tecate Bueno, es después de Tecate Está recuperada, libre Para Mexicali Bien, bueno, aquí tenemos la laguna Bueno, tienes que estar aquí En nuestras aventuras Vamos a ir a donde sea Conociendo a Venus Me gustan así los paisajes Porque tiene un salón Con familia Aquí está muy bien Porque tiene huevos Van acá con sus cesadores Y todo Hay todavía nieve Ahí está muy bonito Corre en la laguna Bien, ahí está una laguna Abajo de este árbol Que estaría bien Hacer una carita Esa es la primera laguna Pero esta laguna Está hasta arriba Vamos a ir a la laguna Los árboles El tipo de calor Me va a hacer Los árboles El tipo de calor El tipo de neve Entonces cayó Un poco de neve Ahí se dio el detector Me va todo loco Miren, qué bonito está aquí Es para comer Vamos a hacer Una comidita Lita Hay cabañas Y la verdad Yo es la primera vez que vengo Y la verdad Me emocioné Todavía Ahí está la otra laguna Esta laguna Esta que está aquí abajo Al entrar el caso Se ve precioso Se ve precioso Se ve preciosa la laguna También Esta es la laguna Ya llegamos Aquí Bueno, espero que les guste Este video Así es que Otra de nuestras Chocoaventuras Altyazı M.K.